El primer autor que me gustaría recomendar es Ramiro Sanchis, es uruguayo, es de la generación de ahora que tiene treinta y pico de años y yo creo que es el novelista a diez años más importante de habla hispana. Por eso creo que está creando una obra única que comprende muchos libros que construyen a solos una gran novela con muchas versiones del mismo personaje y traje un libro, Los viajes, que es uno de los dos que se consiguen acá, más o menos fácil, que editó Melón Editoras a fines del año pasado y que cuenta, es una historia que mezcla un poco lo realista y la ciencia ficción, desde el momento en que hay un personaje que va al Palacio Salvo, que es un lugar clásico allá en Montevideo, y hay toda una secuencia por la que conoce a un hombre viejo que tiene una serie de máquinas y que ha construido una... él cree que ha construido una computadora que puede ser la primera que se comunique con un ser humano. Entonces hace un experimento con el narrador y efectivamente ese encuentro se produce, pero la máquina todo el tiempo saca de las memorias y de las construcciones de la cabeza de esa persona, un mundo virtual que a su vez le regala en el que esa persona vive por siempre como en un presente continuo. Parece un poco raro, pero, o sea, hacer el libro se entiende perfecto. Lo que está bueno es que, si bien puede remitir a, desde, no sé, desde la invención de Morel, ponerle con la cuestión de que hay como simulacros de gente que él conoce, hasta Solaris, la novela de Lem, hay como un caldo de influencias, pero sin embargo es una novela con un peso propio, o sea, es una novela que tiene como ya esa... lo sentís que está impregnada de clásico. Yo creo que es un libro que en diez años es como un pequeño clásico ya de este tipo de literatura. Otro libro que quería recomendar es de la autora Liliana Colanzi, ella nació en Bolivia, aunque ahora está haciendo unos cursos en Estados Unidos hace un tiempo, y sacó un libro que lo editó originalmente El Cuervo, que es una literatura boliviana que se llamaba Vacaciones Permanentes. Esta es la edición que salió ahora en España, y también salió acá en Argentina. Así que, o sea, tuvo ediciones, o sea, se consiguen en toda Latinoamérica y España, y es un libro de cuentos cuyos cuentos están interrelacionados de formas, por momentos, un poco oblicuas, que tiene algo de Carver en esa cosa de... O sea, es un realismo sucio, medio de lo Carver, pero también, o sea, no sé, hay otras influencias notorias, hay como una... se nota la lectura de ciertos autores como, no sé, Cormac McCarthy y cosas, así que... aunque no sea en el estilo, porque es un libro más realista, es un libro más centrado en historias de vida, de alguna forma, pero tiene una aridez por momentos como en los lugares justos, o sea, es una lectura muy amena, pero al mismo tiempo que te distancia cuando tiene que distanciarte, y eso es uno de los elementos que más me gusta del libro. El otro libro que traje es de Luciano Lutero, se llama Marcadores nuevos, lo publica Letra Viva, que es esto, y lo traje porque fue justo un libro que me dejó muy perplejo cuando lo leí, o sea, a mí, o sea, es muy raro que me pase un largo tiempo sin saber si me gustó o no, o sea, y... con este libro me pasó esto, o sea, creo justamente, es más, creo que el libro, uno de los, digamos, de los objetivos que se plantea, creo que es producir un efecto así en el lector, o sea, dejarlo pensando en qué es exactamente ese libro, o sea, cómo se debería leer este libro, cómo se construye el lector de este libro, y, por ende, o sea, cómo se construye la literatura y el lector de cualquier literatura hoy en día. Es un libro que también es una nube, dice, y es, en cierto modo, una forma, también es tan digresivo que tiene también algo de ensayo, pero, o sea, no sé, trasciende, creo que, cualquier clasificación común, y eso es uno de los aspectos más interesantes. Y también tiene eso, tiene esa cosa del libro que dejaste, que también has de leer, que mientras lees te lleva, o sea, no es duro de leer, no es difícil de leer, pero te topás todo el tiempo con algo que rompe absolutamente con cualquier fórmula aristotélica, cualquier cosa de presentación, nudo desenlace, cualquier historia con su arco clásico, y lo estás leyendo constantemente, empezándote con eso, mucho más que en otros tipos de literatura. Y provoca una reacción, o sea, y está bueno, te hace repensar muchísimo qué se está escribiendo. Yo creo que estamos en un momento en que la literatura está como, está muy abierta a romper, digamos, ciertos moldes, y todavía no termina de asimilar moldes nuevos, lo cual está bueno, porque todo está, digamos, todo es laxo, todo es gelatinoso, o sea, y entonces, hay muchos autores de afuera, o si vos lees, o sea, a Wellevel, o si vos lees a Martin Amis, o sea, son tipos que tampoco están trabajando en una narración clásica, pero justamente rompiéndola desde otro lugar y desde otra edad. Lo que me gusta de Lutero es que, o de este libro de Lutero en particular, es que tiene eso, es un objeto, es un objeto que es extraño, es un objeto literario no identificado. No sé, me parece muy interesante, me parece que es un libro que cualquier persona que tenga interés en la literatura debería darle una pasada porque te va a hacer pensar un poco qué es la literatura.